Eventos y acciones. Cogiendo y soltando objetos. Las siguientes acciones y eventos están relacionados con la capacidad de un agente de agarrar y soltar objetos. AC Grip Object. Un agente pide agarrar un objeto que está a la vista mediante la acción AC Grip Object. Agarra objeto. Da error llamar usando como parámetro un objeto fuera de la vista del agente. Con esta acción el agente se orienta y mueve hacia el objeto. Si estaba parado recibe inmediatamente el evento On Start Moving. Empieza a moverse. Una línea morada desde el agente al objeto que quiere coger se ve mientras se desplaza. On Grip Success. El agente recibe el evento On Grip Success. Éxito al agarrar. Cuando consigue agarrar el objeto pedido con AC Grip Object. Agarra objeto. En ese momento se detiene y por ello recibe también On Stop Parada antes de On Grip Success. AC Un Grip. Un agente que está agarrando un objeto pide soltarlo mediante la acción AC Un Grip. Suelta. On Un Grip Soltado. Es el evento que recibe un agente en el momento de soltar un objeto. On Grip Failure. Un agente que quiere coger un objeto con AC Grip Object. Agarra objeto. Recibe el evento On Grip Failure. Fallo al agarrar. Cuando no consigue agarrar el objeto. En este ejemplo lo recibe al intentar agarrar una piedra pequeña porque la tiene ya agarrada otro agente. Y solo uno puede agarrarla a la vez. Como en todos los casos cuando se detiene se recibe también el evento On Stop Parada.